Aquí está el regreso inevitable de un supremo desde Maracay, Estado Aragua. Sé que te han dicho lo que estoy sufriendo, de mi vida ya no queda nada, que no sea la tristeza, el dolor y el llanto. Yo solo sé que si no estás conmigo, para mí la vida no es la misma, nada tiene importancia, todo es tan diferente. Si te llamo, no respondes, y te busco, y te escondes, dame la paz que le robas. Y a mi alma, a mi amor, muero lentamente si no estás. El poder sónico que te hace vibrar, fin supremo. A ti suena el tecno merengue. Eres lo más amado en mi vida. Dos mil veintuatro. Yo nunca he pensado en dejarte, eres lo más vivido en mi vida. Fin supremo. Si algún día me pasa mi namoro, por mi parte te digo que nunca más podré, a tener un amor tan bonito como él. Un amor que está tierno y lleno de felicidad. Eres lo más amados en el mundo. Está mezclando. DJ José, el más completo de oriente. DJ Gianfranco, el maestro de las mezclas. DJ Armando Aria. Memes Mix, tu página mi tequera. Memes Mix, tu página mi tequera. Fin supremo. Y te vas, y te vas lejos de mí, y no sé cómo puedo estar sin ti, y ese amor que yo siempre te ofrecí, que algo más morirá dentro de mí. Y aquellas noches en mi lecho junto a ti, y mis caricias y los besos que te ofrecí, y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí, y el recibir de mis brazos siempre a finir. Y te vas, y te vas, y te vas lejos de aquí, y jamás yo sabré que fue de ti, tú tal vez nunca pienses más en mí, en mi amor y en todo lo que te di. Y aquellas noches en mi lecho junto a ti, y mis caricias y los besos que te ofrecí, y aquellos lágrimas de amor que te ofrecí, y el recibir de mis brazos siempre a finir. Y te vas, y te vas, y te vas... Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades, verás que estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades, a tu medida, a tu medida, a tu medida, es mi amor, a tu medida, a tu medida, mi corazón. ¡Suscríbete! 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 Primavera Tienes un Toro Si así eres niña O mujer La ternura Te envuelve Un manto De papel Creo que De ti Me enamoré Estás en presencia De la fuerza que rompe las barreras Del espectáculo Fin Supremo Fin Supremo Desde Maracán Estado Aragua Que pena Que no te acuerdas de lo que hicimos Aquella noche en la marcelona Que pena Que se lo juro que no jugamos Frente a la mano Valió la pena Que pena Que no recuerdas Si no me dices Que volverías De luna llena Y mi corazón se quedó Resocando desde mi amor Terminó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasión A mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le tengas compasión A mi madre corazón La música de los ochenta La música de los noventa Retro Ochenta Al mejor estilo Fin Supremo Adiós amor Por siempre digo adiós Pronto me iré Y nunca volveré Adiós amor Por siempre digo adiós Pronto me iré Y nunca volveré Y sufrirás Como he sufrido yo Y llorarás Muy triste llorarás Te di mi amor Te di mi corazón Mas recibí tu infamia Y tu traición Te di mi amor Te di mi corazón Mas recibí tu infamia Y tu traición Ahora me dices pronto Soñar Tú eres el reflejo De una estrella fugaz La llave que me quema Y no lo puedo evitar La pasión Que cruza mi boca Y te quiero besar Quince primaveras Quince primaveras Tienes tu dolor DJ José Almea El más completo de Oriente El más completo de Oriente DJ Jan Franco DJ Jan Franco El maestro de las mezclas El maestro de las mezclas DJ Armando Aria DJ DJ El diseñador gráfico El diseñador gráfico Rescata Team Supremo Team Supremo Team Supremo Somos Team Supremo Team Supremo Me voy al sur A un lejano pueblo Donde un día se fue El amor de mis sueños Juro volver De las tierras del fuego Hace tiempo Más yo Solo tengo El recuerdo Hace tiempo Más yo Solo tengo El recuerdo Para todas las nenas Suena Team Supremo Team Supremo Team Supremo Somos Team Supremo Juro volver De las tierras del fuego Hace tiempo Más yo Solo tengo El recuerdo Yo Perdiré En la nave Del amor Atravesando Fronteras Porque Yo sé Que me esperas La voy a encontrar No sé Donde Donde Esté Aunque Tenga Que Busca la En el más allá Hace tiempo Hace tiempo Supremo Somos Fin Supremo Desde el día En que te vi Suspiré Y me desmayé A un muñeco Me enfrentaba Tan profunda Su mirada Ya no la pude Aguantar Y en palabras Tu susurro Que me llevaste El infierno Tu cintura A mi estremeza Y el delirio Que se siente Cuando estás cerca De mí Bésame Sobremete Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito En la boquita Dame un besito En la llanita Dame un besito Que te quiero Dame un besito Dame un besito A mi cielo Dame un besito Por ti muero Dame un besito Tranquilito Dame un besito No hubo tiempo De apagar la luz Despacito Yo te desnude Mi noticia Tu mirada Me asoluda En la garganta Cuando la rapa En mi piel No hubo tiempo De apagar la luz Y tu cuerpo Me sabe a mi piel El sudor Que hay en tu espalda Me envenena Y me da ganas De comerte De una vez No hubo tiempo De apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento Cuando yo siento Suspiro Cuando penetras En mi piel No voy a desatizar Nuestro amor puede acabar Cuando yo siento Suspiro Cuando te quiero Abagar la luz No voy a desatizar Pero apagar la luz Porque me siento Lo que tienes Tú Cuando yo siento Suspiro Cuando te dejas Mi piel Te juro que vamos No voy a desatizar Ya mi culpa Cuando te miro Cuando yo siento Suspiro Cuando te quiero Abrazar No hubo tiempo De apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento Suspiro Cuando penetras Mi piel No voy a desatizar Nuestro amor puede acabar Cuando yo siento Suspiro Cuando te quiero Abrazar Amame pero apagar la luz Porque yo tengo Lo que quieres Tú Cuando yo siento Suspiro Cuando penetras Mi piel Mírame y no voy a desatizar Nuestro amor puede acabar DJ Armando María Amame pero apagar la luz Porque yo tengo Lo que quieres Tú El diseñador gráfico Mírame y no voy a desatizar Nuestro amor puede acabar DJ Gianfranco El maestro De las mezclas Mírame y no voy a desatizar Que yo tengo Lo que quieres Team Supremo DJ José Almea El más completo De Oriente Oye Cuando te doy Contigo Sí Oye Oye Nunca de tus manos Por mi Oye No me gustas mucho No te cuento No te cuento No te cuento Todo por tu amor No alcanzaré Oye Las estrellas Son como las rosas De ellas Si alguien las contempla Es solo así Caprichosa Vanidosa Caprichosa Caprichosa Y orgullosa Siempre Caprichosa Y orgullosa Siempre Caprichosa Y orgullosa Para mí Para mí La rosa Más preciosa Y orgullosa Y orgullosa Y orgullosa Segunda Oye Si me gustas mucho Ni te cuento Oye Todo por tu amor Lo alcanzaré Mirá, las estrellas son como las rosas Venga, se atiendas con tu casa así Capuchosa barrigosa, capuchosa orgullosa Siempre participa todo, es un poco para ti Capuchosa barrigosa, capuchosa orgullosa Para mi herida rosa, más hermosa de jardín Por capuchosa, por barrigosa Capuchosa barrigosa, capuchosa Capuchosa barrigosa, capuchosa Capuchosa barrigosa, capuchosa Oye, mira que te vas quedando sola Oye, mira que una vez te da por ti Amigas y amigos, hemos llegado al final Por supuesto, les hemos presentado lo mejor de nuestro show Lo mejor de nuestro espectáculo Ya lo saben, será hasta una nueva oportunidad Esto es, les habló Néstor García Bye bye, 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 bye bye Sous-titrage STAFF